¿Cómo matar pianos en Ebola? Tienes que ser millonario chingada madre Dos millones, cualquiera no me lo consigue Es que ocupas nada, quitar todo ¿Siempre te tira el certificado? Si Echan la culpa Estoy en el 4 Ayarubi No dura nada Soy en Ebola Soy una verga, quita un huevo Y así se mata pianos en Ebola Llamate de Terskits Terskits creo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!